Hola, hola y bienvenidos a Quick Tips. El día de hoy vamos a ver cómo cambiamos la unidad de medida en nuestro programa Silhouette Studio. Y ahora comencemos. Cuando nosotros instalamos nuestro programa Silhouette Studio, por default, por configuración, él viene en milímetros. ¿Y cómo sabemos que viene en milímetros? Porque, por ejemplo, si nos vamos al ícono de abrir la ventana de herramientas de página, nos vamos a encontrar con que todas las configuraciones de medida, por ejemplo, aquí vean que dice anchura, 304 milímetros, 609 milímetros. Entonces, todo lo que hagamos en nuestro programa va a estar en milímetros. Si vamos a buscar un tapete de corte, va a estar en milímetros. Vean que aquí no hay ninguna información como 12 por 12 o 12 por 24. Para cambiar la unidad de medida de nuestro programa, lo que tenemos que hacer es irnos a este ícono de abajo, que es como una arandela que se llama abrir ventana de preferencias. Lo cliqueamos y automáticamente nos abre este cuadro de diálogo. Acá, donde dice unidad de medida, vean que por configuración dice auto milímetros. Para pasarnos a pulgadas, simplemente vamos dentro de las opciones que tenemos, dar en pulgadas y le damos ok. Y ya vamos a tener nuestro programa, todo lo que trabajemos y las unidades de medida, vean que automáticamente cambiaron en pulgadas. Y de esta forma, ya en los tapetes de corte, también vamos a tener el 12 por 12, el 12 por 24, y todas las unidades de medida en pulgadas. Espero este video sea de tu ayuda y nos vemos pronto. Recuerda activar la campanita, suscribirte al canal y compartir para que más personas se vean beneficiados de estos tips.